Hola a todos, todas y todes, soy Jan Fress, bienvenido a Canvas, un nuevo vídeo para explicarles y extenderles una invitación a un evento que va a suceder aquí en Querétaro, el Draw Break, un evento que está hecho para juntar la comunidad artística, invitar muchos alumnos y oyentes, participantes de todo tipo que estén interesados en el trabajo de ilustración, lo que hacemos en animación y en concept art en general. En este evento van a poder encontrar diferentes ponentes, pláticas, talleres, etcétera, etcétera. Les invito mucho a que vayan a este evento, es una buena oportunidad para conocer gente y abrir un poquito su campo de investigación acerca de él.